¡Claro que sí! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz jueves después de un día pues bastante bonito, un poquito nublado esta mañana, ya finalmente mayormente soleado en el centro de Los Ángeles, 66 es la temperatura actual, los vientos son completamente tranquilos, pero ¿qué le parece si vamos a revisar las condiciones para el día de mañana en la República Mexicana? Ya que tenemos una zona de perturbación tropical sobre las aguas del Pacífico Medio, afectando lo que es el occidente, la parte sur y centro del país con lluvia, aguaceros y también oleaje muy elevado y vientos para las costas de Guerrero y también Michoacán. Aquí tienen las temperaturas máximas para mañana en la península de Yucatán, estará bastante agradable, seco, soleado en el marco de los 80 y los 90 grados, eso sí, precipitación para Oaxaca, Acapulco también, vemos que también esperamos aguaceros en Morelia, Guadalajara, Tepic y Manzanillo con temperaturas en los 80 grados, mientras tanto hacia el noroeste va a estar muy agradable con 81 en Chihuahua, Culiacán 89, Hermosillo muchísimo sol 88 y para nuestros amigos allá en Tijuana 72 grados, bastante agradable. Eso sí, para nosotros localmente se aproxima un sistema frontal, las temperaturas del día de hoy van a ser las más frescas para toda la semana, la máxima oficialmente en el centro de Los Ángeles, 69, 7 grados por debajo de lo normal que viene siendo 76 para esta época del año, el récord de 100 grados, así que muy lejos en un día como hoy, pero en 1966. Vamos a ver cómo se encuentran las temperaturas en su ciudad, vemos que en San Bernardino 70 grados, en Riverside 69 grados, en el monte ya por el valle de San Gabriel 68, en el centro de Los Ángeles 66, para nuestros amigos en Santa Mónica 64 y también en el condado de Ventura, vemos que está bastante fresco, 64 en Camarillo, Oxnard 61 grados. Los vientos en este momento pues están soplando un poquito fuerte, pero antes veamos este satélite radar, está mayormente soleado en este momento, pero continúan ingresando las nubes del noroeste del Pacífico y eso se debe a un frente frío. Al ratito les platico, en este momento vamos a ver los vientos que están soplando un poco fuerte, especialmente en el condado de Santa Bárbara con 19 millas por hora. Para nuestros amigos en Santa Clarita y Lancaster, incluso en Long Beach, 14 millas por hora. Mientras tanto, en el sureste vemos que Cochela y en Temecula, 10 millas por hora los vientos. Lo bueno es que no tenemos ninguna alerta meteorológica, pero sí tenemos un sistema de baja presión junto con un frente frío que ha generado precipitación en el norte y en el centro de California. Justamente más lluvia en lo que es el condado de San Luis Obispo y Santa Bárbara, pero este frente frío es bastante débil, se estará disipando conforme se acerque al sur de California. Así que solamente esperamos un poquito de llovizna, una que otra gotita, pero más que nada una densa capa marina de nuevo que estará afectando las cosas, incluyendo los valles. Para esta noche bastante frío, temperaturas mínimas en los 50 y los 40 grados. Mañana tempranito pues abriguen los niños bastante porque va a estar muy, pero muy frío, especialmente en Upland a las 8 de la mañana, 52, con una que otra gotita de llovizna a las 2 de la tarde, 71. Las máximas para mañana muy parecidas a las del día de hoy en el marco de los 70 y los 60 grados. Aquí le presento el pronóstico, mañana viernes 70 grados en el centro de Los Ángeles y comienzan a aumentar las temperaturas. Caluroso para el lunes, 89 grados, así que esperamos grandes cambios. Hasta aquí el tiempo. Caluroso para el lunes, 89 grados, así que esperamos grandes cambios.